Gracias por estar presente a todos ustedes, es un placer contar con la visita una vez más. Gracias a su nombre de la casa, que habitualmente viene recorriendo y con un contacto muy permanente desde la gestión. Y con Gerardo también, hace poquito estuvimos charlando y conversando, así que es un placer contar con esta dupla en esto que se viene, este desafío tan importante para la Argentina. Acá lo único importante es que le vamos a cambiar la vida a la gente. No nos metemos en peleas internas, jamás estamos criticando a nadie de punto para el cambio. Acá la clave es contarle a todos los argentinos, a todos los bonaerenses, a todos los vecinos de Junín, cómo vamos a cambiar la vida. ¿Qué significa eso? Más trabajo. Trabajo, eso es lo que necesitan los argentinos. Proyectos concretos, vamos al cómodo de las cosas, no el título, no más trabajo. Segundo, seguridad, gran preocupación para muchísimos argentinos, sobre todo en zonas como el conurbano bonaerense, que le tiene miedo. Realmente tiene miedo. Acá en Junín, la verdad que con el trabajo de Pablo y todo su equipo, con el centro de monitoreo, con la inversión que se ha hecho, es un problema, digamos, no de la gravedad en otro lugar, pero igual. Siempre tenemos que trabajar para mejorarlo. ¿Cómo se logra ese objetivo? ¿Cómo se proyecta lograr ese objetivo de temas de seguridad? Me gusta que preguntes el cómo, porque acá hablar de vamos a meter a los chorros presos, todo eso es muy fácil decir. La pregunta es cómo. El cómo requiere experiencia, como lo hizo Gerardo en Jujuy, como lo hicimos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, como lo está haciendo Pablo acá. Primero, capacitación de los policías, entrenamiento muy estricto de los policías, equipamiento, chaleco antibal reglamentario al día, un arma reglamentaria, incorporación de nuevas tecnologías, como las TICER, que están saliendo a la calle ahora durante julio, tecnología aplicada a la seguridad, cámaras, estos centros monitoreos. Las cámaras tienen un rol preventivo del delito enorme. Segundo, el mapa del delito. Yo te puedo decir, Gerardo también, en cualquier esquina que vos elijas de Jujuy o de la Ciudad de Buenos Aires, cuántos delitos hubo en los últimos años, qué tipo de delito, todo eso te permite direccionar la policía mucho más eficientemente. Plan, hay que hacer un trabajo, un plan, primero. Y segundo, hay que tener un plan urgente para el 10 de diciembre respecto a las zonas más calientes de la droga. Rosario de alrededores, sur de Córdoba, con Urbano Bonaerense, sobre todo la zona oeste, con Urbano, que está tomada por los narcos, San Martín, Merlo, Moreno. Hay que tener un plan de shock el primer día, mandar toda la gendarmería ahí y que el ejército, jerarquizado, bien equipado, bien pagado, pues salarialmente tan muy mal, que vaya a ocuparse, cuidar la soberanía en las fronteras. Con eso liberá la gendarmería y haces una, yo diría la palabra, inundación de gendarmes en las zonas calientes, primero. Segundo, aislar los narcos. Es increíble que los capos narcos dirijan sus bandas, manden un sicario a matar a otro desde la cárcel. Hoy la tecnología es muy simple, con un inhibidor de llamadas, no hay más llamadas, no hay más capos narcos manejando sus bandas. Eso también, se hace en 10 días. Tercero, hay que llenar los cargos de la justicia en las zonas más calientes de la droga. De la justicia federal faltan jueces, faltan fiscales, faltan camaritas, es inadmisible. ¿Por qué en Junín faltan fiscales? Bueno, muestra la inoperancia o la desidia de este gobierno nacional y en este caso provincial también respecto a la droga. ¿Mirá la diferencia de cómo ha encarado Gerardo el tema de la seguridad en la provincia de Jujuy? Eso es gestión, laburo, decisiones. Así es, yo creo que el tema de la justicia, el tema de la frontera, la participación del ejército en forma disuasiva y aportando tecnología, que es lo que tenemos en el norte. Los drones y radares del ejército contribuyen a la tarea de gendarmería y eso permite, como dice Horacio, poder bajar. Después tenemos ley de control de percursores químicos, ese es un tema que no se cumple, es decir, tenemos legislación en la República Argentina, el control de las rutas, el control aéreo también. Tenemos que también discutir el tema que es un debate que ya se dio Brasil sobre el tema de la ley de derribo, porque, a ver, tenemos informes en Tartagán, en lo que es el norte, por ruta 34, especialmente ruta 9, tenés también las fronteras, la triple frontera, aviones que de Uruguay tiran droga, también en Santa Fe, y esto pasa en todos lados, que en definitiva, te entra un avión, te tira la droga y la gendarmería no puede. Entonces, es como muchas puntas que tienen que formar parte de un plan, pero con la decisión política de meter a los narcos presos y no permitirles la comunicación. Y todos los fondos de inteligencia criminal, del sistema de inteligencia, sean para inteligencia criminal, que no se utilicen fondos para inteligencia a la política. Hay una obra acá que recién empieza y que seguramente va a terminar el próximo gobierno. El paso bajo nivel. Claro, y también tenemos una terminal que hace 13 años que está... Llegamos a ese medio hora y ya nos planteó el tema. Claro, entonces... Es un intendente preocupado por el tema de la gente. Esa es la preocupación, ¿no? La continuidad de las obras. ¿Cuál es su posición al respecto? Obra que empieza, obra que se termina. Eso está fuera de discusión. No hay nada peor que una obra a mitad de camino. Obra que empieza, obra que se termina. Así nosotros trabajamos en Cucú y en la ciudad de Buenos Aires. No empieza una obra si no tenés la plata abajo del colchón que te garantice que la obra termine. Lo mismo vamos a hacer para la continuidad de las obras acá en Junín y en toda la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a tener una actitud, si querés, más descentralizada. El que tiene que definir qué obra necesita Junín es él. No un burócrata de la plata en la gobernación y menos del gobierno nacional. Hay que darle autoridad y poder a los intendentes en eso. Para decidir qué obra sí, qué obra no, cuál es la prioridad. Necesitas una ruta, un paso a nivel, una escuela, un hospital. O sea, se va a avanzar con la autonomía municipal. Pero claro, Diego Santilli lo dice todo el tiempo en la provincia de Buenos Aires. La decisión tiene que estar en Junín. Eso es lo que le mejor daría a los juninenses y en cada municipio de la provincia lo mismo. La gente nos está mirando. No le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Está pasando algo que nunca había pasado. Trabajadores son pobres. Antes el trabajo era sinónimo de progreso. Hoy uno de cada tres trabajadores está por debajo de la niña pobreza. Nunca nos pasó en la Argentina. Es un drama. Van a supermercado el fin de semana y no les alcanza. Antes era un changuito más grande, más chiquito, más chiquito. Una bolsita. Cada vez producto de menor calidad. Y estamos hablando de los alimentos de sus hijos. Imagínate la angustia que se necesita para la gente. Es un drama. Bueno, vamos a bajar la inflación. Esa es la clave. Pero como parte de un plan de desarrollo. Si solamente bajar la inflación, a la niña, porque tenés la inflación de vuelta, la Argentina tiene que volver a crecer. Ese es el desafío. Para la gente que nos mira generar trabajo. Trabajo con salarios dignos. Sin una inflación que te vaya comiendo el sueldo durante el mes. Hoy las jubilaciones son de hambre. Una jubilación mínima está un poco menos de... Alrededor de 70.000 pesos. Sí, 70.000. De hambre. De hambre. Ni hablar. Si sus jubilados tienen que alquilar. Justicia. Bueno, podés tener un juez en frontera que tiene 10.000 expedientes. Es decir, hay muchas vacantes. Hay creación de juzgados federales pendientes para atender el narcotráfico. Como digo, el control de los precursores químicos. La presencia del ejército disuasiva y apoyando con tecnología. La mayor inversión en tecnología que vamos a poner en marcha también desde el gobierno para las fuerzas de seguridad que cuidan las fronteras. El control de los cielos. El control de las rutas. Es decir, es una política integral que tiene que tocar muchas puntas y forma parte de un plan que vamos a poner en marcha. Porque tiene que tener la decisión de combatir las mafias narcos. Como lo ha hecho Horacio. Horacio metió presas a las tres bandas narcos más complicadas de la ciudad y con eso bajó la narco-criminalidad. Tenés la ley de seguridad interior, el consejo de seguridad que no se ha creado, la posibilidad de crear comités de crisis que no se ha constituido en Rosario. Nosotros, él como presidente, yo como vicepresidente, estaríamos periódicamente en Rosario comandando. Hay que sacar el comando de las fuerzas locales. Tiene que haber una articulación. Tendría que haber funcionado ya un comité de crisis. Eso está en la ley. No se están cumpliendo las leyes que ya tenemos. Obviamente que se pueden mejorar, pero hay un marco normativo para combatir el narcotráfico. El tema es la decisión. Y se lo decimos dos personas que nos toca gobernar. Vamos a lidiar con problemas todos los días. Tal vez la característica que tiene nuestra fórmula es que somos de gestión. Lo que decimos que vamos a hacer, lo hicimos. Vamos a realizar una revolución educativa que incluya todo. Desde garantizar que los chicos estén en las aulas, 190 días de clase. Hoy en la provincia de Buenos Aires, cada dos por tres tenés paro, faltan, que no sé qué, que no hay clases. ¿No se recupera eso? No en este gobierno, no es paro. Durante el gobierno de Kicillof, poco paro. No, pero faltaron, tenés profesores que faltan, no se reemplazan, se pierden días de clase. Tenés menos de 180 días de clase en la provincia de Buenos Aires. Yo en la capital tengo 192 todos los años. Empezamos las clases en febrero para garantizar los 192 días de clase. No se pierden ni de clase. Acá en la provincia, es un sistema nuevo ahora donde el director puede decir, no, mirá, llueve, no hay clases, se rompió un caño, no hay clases. No puede ser eso. No se puede perder ni un solo día. Acá en la provincia se pierden y muchos. Entonces, vamos a revolucionar el sistema educativo. Los chicos en las aulas con infraestructura de calidad. ¿Qué significa? Una buena conectividad. Hoy en la escuela que no tiene conectividad está helada del mundo. Decirte que los chicos aprendan sin tecnología, como te pasa en muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires. Tercero, los contenidos. Inglés de primer grado, incorporación de informática, robótica. Un chico que termina la escuela sin conocimiento de tecnología relativamente avanzados es lo que hace 50 años en un alfabeto. Ese es el desafío. Vamos a revolucionar el sistema educativo. Vamos a darle futuro a los chicos y que su único sueño no sea irse de la realidad. Hay muchas escuelas que por no tener la calefacción la han suspendido. Estamos trabajando con Santilli para que esos fondos que maneja la provincia de Buenos Aires se descentralicen en los municipios y seamos los municipios los encargados de arreglar, reparar, refaccionar y hacer escuelas. Porque conocemos la realidad de cada edificio educativo en toda la extensión de la localidad. Con lo cual digo, eso es fundamental. La autonomía, la descentralización de fondos donde hay una mayor cercanía y una mayor capacidad para resolver los problemas. Y agrego también, decía Gerardo y Horacio, de agregar tecnología para combatir el grito y trabajar mucho más fuerte con la seguridad. Vamos a firmar un convenio con Horacio para la base de datos que maneja la ciudad de Buenos Aires en materia de patentes. Nosotros, como todos saben, tenemos 32 cámaras LPR de lectoras de patentes que están localizadas aquí en los accesos de la ciudad. Vamos a crear un convenio para poder agregar más información de base de datos. Y esto nos va a permitir también tener alertas ante cualquier situación de pedido, lógicamente, que tenga ese dominio. Como todos saben, mucho delito que ocurre en la ciudad de Junín tiene que ver con gente que viene de afuera. Con lo cual, esto nos va a ayudar también muchísimo a la prevención del delito. Seguiremos trabajando en este esquema porque, obviamente, la seguridad es una prioridad, la educación es una prioridad. Y, obviamente, como se planteó el tema económico, es fundamental.